Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo obtener dinero con tan solo ver videos por una hora. Bueno, antes que nada quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. No olvides compartir este video para que más personas tengan la oportunidad como tú de conocer la información que vamos a presentar a continuación. Puesto que esta puede llegar a ser muy importante ya que puede ayudarte a ganar grandes cantidades de dinero si tú pones mucha dedicación y esfuerzo. Como te decía, a continuación te voy a presentar 5 aplicaciones con las cuales tú puedes llegar a ganar grandes cantidades de dinero. Como por ejemplo, 100 dólares al día o 300. Todo va a depender de cuánto tiempo tú dediques a la actividad. Y ahora una pregunta común que se hace en nuestros usuarios es una vez que tengamos ya el dinero en las páginas, pues ¿cómo podemos retirarlo? Pues es muy sencillo. Tenemos varios métodos de pago con los cuales nosotros podemos recibir nuestro dinero de una manera fácil y segura. Sin nada más que decir, pues no olvides suscribirte a nuestro canal y mira nuestro video hasta el final. Y coméntanos qué tal te parecieron las ideas las cuales te presentamos a continuación. Muy bien, ahora sí nos vamos a ubicar pues en el buscador de Google y vamos a buscar Future Points. ¿Sí? Entonces vamos a dar un clic y vamos a entrar al primer enlace. Muy bien, es esta página. Entonces ahora aquí nos vamos a registrar pues con nuestro email. Algo que quiero recalcar es que tú puedes descargar pues la aplicación tanto en tus dispositivos Android y iOS. ¿Sí? Entonces vamos a ingresar a la aplicación. Yo previamente a esto ya me creé mi cuenta, entonces voy a ingresar. Una vez aquí pues vamos a poder observar todas las opciones que tiene la página, como por ejemplo ganar el 50% de los puntos a través de actividades. También obtener puntos en tu teléfono utilizando algunas aplicaciones como podemos ver aquí. Y también pues participar en concursos, ¿no? Entonces ahora nos vamos a dirigir a la parte en donde dice dinero en efectivo. Y vamos a hacer un clic. Entonces aquí nos van a dar recompensas en efectivo. Lo único que tenemos que hacer es elegir pues cuánto queremos que nos den de recompensas. En este caso vamos a elegir 5 dólares. ¿Sí? Entonces aquí nos vamos a poner como elegir nuestra próxima recompensa, ¿no? Entonces vamos a poner ahí y listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a dirigir a las primeras casillas en donde pues dice ofertas. Y aquí generalmente te va a salir pues algunas actividades con las cuales tú puedes obtener puntos. Y esos puntos, claro está, se van a convertir más adelante pues en dinero, ¿sí? Y ya pues para retirar tu dinero como tal vas a utilizar los métodos de pago que en este caso pueden ser bitcoins o incluso PayPal, ¿sí? Entonces esa sería la primera aplicación que te quiero presentar. Ahora nos vamos a ir a la segunda aplicación que se llama AppNana, ¿sí? Entonces así de igual manera esta aplicación está en inglés pero si tú deseas puedes traducirla al español pues aquí. ¿Listo? Entonces vamos a estar ahí y asimismo la aplicación está disponible tanto para dispositivos, iOS y Android, ¿sí? Mira, en esta aplicación dice pues que puedes obtener cualquier aplicación de paga gratis. Entonces eso es muy bueno, ¿no? Y pues más de 10 millones en créditos de tarjetas de regalo para juegos, lo que es muy bueno. Bueno, pues puede servir para nuestros hijos o simplemente si nosotros también nos gusta mucho jugar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué más nos ofrece. Mira, por ejemplo, aquí te dan todas las pautas con las cuales tú puedes, pues, ganar las aplicaciones gratis, ¿no? Entonces te recomiendo a que leas muy bien cada una de las pautas, pues, como puedes canjear recompensas una vez que ya las tengas. Listo, entonces simplemente lo que tienes que hacer es descargar la aplicación y se te va a abrir, pues, la pantalla que es esta. Entonces aquí ya vas a seguir las instrucciones que te dicen y puedes empezar a ganar puntos, ¿no? Y asimismo los puntos se van a convertir, pues, más adelante en dinero. Muy bien, ahora nos vamos a dirigir a la tercera aplicación que se llama MyPoints, ¿sí? Entonces, de igual manera vamos a traducirla y listo. Bueno, pues aquí puedes unirte gratis, entonces lo único que tienes que hacer es registrarte con tu correo electrónico y aceptar los términos y política de privacidad y, pues, vas a poner en unirte ahora. Entonces, ¿para qué te sirve esta? Pues simplemente te van a regalar puntos cuando tú hagas tus compras favoritas. Por ejemplo, esta página está asociada mucho con, pues, Amazon, ¿no? Entonces, ¿quién no ha utilizado Amazon? Mira, aquí exactamente están todas las tiendas, pues, que están colaborando con la página. Entonces, cada que tú compres en las tiendas, pues, automáticamente vas a obtener puntos gratis. Es decir, que más adelante tú puedes realizar compras a un menor precio. ¿Listo? Entonces, mucho ojo aquí. Ahora nos vamos a ir, pues, a la aplicación que se llama AppTrailer, ¿sí? Entonces, esta aplicación también está disponible, pues, para Android, ¿sí? Entonces, la vamos a descargar y aquí podemos modificar como podemos ver en los screenshots, ¿sí? Entonces, mira. Puedes hacer muchas cosas. Mira, aquí tiene 4.1 estrellas, lo que significa que es muy buena. Esta aplicación, entonces, te va a servir de mucha ayuda. Mira, por ejemplo, aquí nos dice que nos ofrece varias cosas, ¿no? Como, por ejemplo, aplicaciones, farándula, videos, pues, de cualquier tipo de contenido. Y, pues, de esta manera también podemos conseguir puntos, pues, para canjear en PayPal en efectivo, ¿sí? Entonces, también nos pueden regalar códigos de regalo de Amazon, ¿ok? Y, pues, muchos más trailers, ¿sí? Entonces, es importante que si tú quieres investigar un poquito más sobre la aplicación, pues, leas todos los beneficios que te ofrece. Y, pues, si tú deseas, puedes descargártela enseguida y, pues, empezar a ganar puntos desde ya. Ahora, como último, pues, te quiero presentar la aplicación denominada Creations Rewards. Así mismo, pues, la vamos a traducir para que tú puedas ver un poquito mejor. Y mira, esta aplicación como tal, ¿qué es lo que hace? Pues, de igual manera, te va a dar tarjetas de regalo y dinero en efectivo gratis. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues, primeramente, registrarte con tu correo electrónico, pues, el cual sueles usar. Bueno, esta aplicación tiene limitaciones porque solo está disponible para los países que ves aquí en pantalla, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia. Entonces, si vives en estos países, pues, no olvides crear una cuenta en la aplicación, ¿sí? Entonces, mira, por ejemplo, aquí te dice así mismo cómo ganar puntos, qué es lo que tienes que hacer y cómo canjear tus puntos. Pues, como ya tú sabes, hay varios métodos con los cuales tú puedes utilizar, pues, para hacer tu dinero físico, como, por ejemplo, PayPal, Bioner, Bitcoins, en fin. Tienes una infinidad, pues, de métodos de pago, pues, para que puedas obtener tu dinero de una manera fácil y segura. Entonces, mira, aquí también nos da otras formas de ganar tarjetas de regalo gratis, como, por ejemplo, encuestas pagadas, ver videos, es decir, la opción que nos interesa en este instante, también visitando sitios web, haciendo compras en línea, pues, y también hay otras ofertas especiales completas que ya cuando te registres, pues, obviamente, te van a dar todas las pautas correspondientes. Eso ha sido todo, amiguitos. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita, pues, para que te lleguen notificaciones de cuando subamos un nuevo video. Sin nada más que decir, hasta la próxima y que tengas un excelente día.